que tal amigos como están les saluda su amigo jabó bienvenidos de nueva cuenta a este su canal la laguna marina de jabó periferos acuaristas acorófilos público en general espero que hayan visto el vídeo que subimos ayer donde pasamos la parejita a nuestros coral y marlin ya lo pasamos aquí a esta pecera exclusiva para reproducción ya la había mostrado entonces ya no voy a dar más reseña de ello pero bueno les voy a comentar que en la pecera grande bueno ya de por sí ya les había comentado en vídeos anteriores que estaba detectando ataque de algún pez hacia varios peces entonces eso es porque como ya les había comentado el sistema social de los payasitos es algo así como un matriarcado en la sociedad humana algo así como matriarcado es decir la hembra es la ahora sí que la como quien dijera la reina o es este la que lleva la batuta en un cardumen de pez payaso si espero no hacerme bolas con esta explicación porque en trato de hacerlo lo más práctico lo más sencillo posible la explicación si entonces la hembra tiene el rol principal en el cardumen de payasitos como quien dijera es la reina y luego el macho que está en su momento como pareja de la reina ese es el digamos de el macho alfa en el momento entonces cuando hay algún tercero en discordia algún tercer pececito que quiera digamos ser pareja de la hembra principal o de la hembra siempre va a haber nada más una hembra entonces qué va a suceder que el macho lo va a agredir o al menos si el macho ve por ahí algún peligro de que puedan ganarle a su pareja a su amada reina va a agredir el macho principal va a agredir a los demás a los que tratan de quitarle el trono si entonces aquí se comienza a producir algo de de guerrillas internas y puede ser que sea uno o dos o tres peces los que estén detrás de los huesitos de la linda princesa de la digamos de la reina del cardumen entonces el macho alfa no va a permitir que nadie se le suba las barbas y por tanto va a comenzar disputas va a comenzar peleas entre los mismos peces del cardumen y esta pelea puede terminar en mortandad el macho alfa puede llegar a matar a los otros peces a los machos segundos por así decirlo sí y esto pues como tal acaba por desequilibrar el cardumen por ahí hablaban que los peces payaso para evitar agresiones tiene que haber bastantes así como lo es en agua dulce el sistema social de los cíclidos donde habiendo un gran cardumen se reduce la violencia entre ellos y bueno a mi punto de vista no es que se reduzca la violencia sino que como hay más peces entonces un solo macho alfa pues va a tratar de de ir tras uno tras otro y tras otro y se va a cansar más rápido que si nada más tiene uno o dos peces a quien agredir si entonces en los payasitos es exactamente lo mismo mientras sea un cardumen grande va a ser menos posible la mortandad de peces pero la agresividad del macho alfa va a ser la misma si entonces por tanto y viendo que en el acuario de 600 litros ya comenzaba a tener ese problemita por ahí vi algunos peces que ya estaban azorrillados incluso hasta sus escamas ya estaban algo dañadas y son los peces que no se alimentaban en el momento si entonces que hice pues saque a ese pececito y pues veo que sigue la agresión entonces lo que hice mejor fue sacar la pareja la pareja principal de ese cardumen que viene siendo estos payasitos se agarraron como pareja entonces los pase para acá y listo terminó la agresión allá en mi acuario principal entonces esto se los dejo para a modo de tip si ustedes ven que hay agresión no traten de sacar al más débil vinculen o identifiquen cual es la pareja principal del cardumen y saquenla de ahí porque si no van a seguir las agresiones ese es un tip desde luego en todos los acuarios siempre llega a ser diferente pero puede ser que este tip les llegue a salvar la vida a más de uno o dos peces entonces bueno ya tenemos aquí aprovechando que ya voy a agarrar esta pecera de de reproducción de payasitos pues ya tenemos aquí esta linda parejita y es igual también al igual que la otra parejita que me traje de la casa de todos ustedes esta parejita también creció bastante bastante rápido en dos meses de tres pulgadas ahorita tienen dos pulgadas y media en dos meses entonces perdón de tres cuartos de pulgada ahorita tienen dos pulgadas y media ya de aquí por ejemplo la hembra pues va a crecer más rápido que el macho seguramente así es como tuvo este comportamiento esta parejita entonces bueno pues vamos a ver qué sucede aquí le voy a poner la división porque ya veo que se pasaron para acá entonces voy a dividir aquí aquí va a estar la parejita y acá vamos a meter más payasitos esta es los últimos dos peces que me quedaron de venta aquí los tenemos posiblemente los pase otra pecera para seguir metiendo aquí parejas reproductoras bueno ahora sí vámonos cuídense mucho riferos acuaristas acuarófilos estamos en contacto espero que les haya servido este vídeo ya saben tenemos las redes sociales en las que nos pueden seguir facebook instagram tiktok y aquí en este su canal la laguna marina de jabo así que ahora sí nos vamos ánimo gracias 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 Gracias.